Es la última semana del curso, en este caso vamos a ver todas estas tres clases, la de hoy, la del jueves y la del día sábado, el tema de PowerPoint. El día de hoy, básicamente, la clase tiene como título la interfaz. Vamos a conocer PowerPoint desde C. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender qué es PowerPoint, cómo ingresamos, cómo creamos una presentación nueva, cómo abrimos una presentación, cuál es la interfaz de PowerPoint, cómo crea una diapositiva nueva, cómo cambio el diseño de una diapositiva. Vamos a trabajar más que todo con el grupo texto, vamos a hacer muchas cosas interesantes con los textos y vamos a ver por último el menú diseño. Listo. Entonces, este es prácticamente el resumen de la clase del día de hoy, en esta hora y media hasta las 7 de la noche. Entonces, vamos a iniciar explicándoles qué es PowerPoint. PowerPoint, básicamente, es una herramienta o un programa de Microsoft que sirve para hacer presentaciones. Así como el Word, a ver, yo les pregunto, quizás ya lo deben, bueno, deben de saberlo, ya han llevado lo que viene a ser Word y Excel. Yo les pregunto, ¿cuál es el fin o para qué se usa lo que viene a ser el Word? A ver, les pregunto, les consulto. ¿Qué es el Word? ¿Ya lo han visto? ¿Sí o no? A ver, les pregunto. A ver, leo sus respuestas a través del chat. ¿Para qué nos sirve el Word? ¿O cuál es el fin de ese programa? El Microsoft Word, que lo han visto seguramente en la primera semana. A ver, ¿los leo, estimados? Muy bien, a ver, voy leendo sus respuestas en el chat. Estoy preguntando, ¿cuál es el fin o para qué sirve? Ustedes creen el PowerPoint, el Word. Muy bien, por ahí nos dicen escribir documentos, para redactar documentos, para hacer documentos. Perfecto. Este es el fin del Word. Efectivamente, Word es un documento. O sea, mediante Word podemos hacer varios tipos de documentos. Muy bien, ahora, la segunda semana han visto lo que viene a ser Microsoft Excel. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Para qué sirve Microsoft Excel? A ver, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fin? En resumen. ¿Cuál es el fin del Excel? Ya, muy bien, por ahí Carmen lo dice, realizar operaciones. Perfecto, excelente. Es una muy buena opinión. Pero, en resumen, el Excel es una hoja de calma. Nos permite hacer distintos cálculos, lo que vienen a ser matemáticos. Más que todo, en base a fórmulas, en base a funciones. Listo. Entonces, así como existe el Word y existe el Excel, también existe el PowerPoint. ¿Y para qué sirve el PowerPoint? Para hacer presentaciones. Quizás, alguna vez ustedes han visto a colegas, amigos, conocidos, familiares, que usan una presentación. Cuando ustedes han visto a su tesis, se presentan a una opción de trabajo, te piden una clase modelo y así. Entonces, para eso sirve, para hacer las presentaciones. ¿Qué podemos añadir dentro de PowerPoint? Podemos añadir textos, podemos añadir imágenes, podemos añadir música y podemos darle animaciones a los objetos y darle transiciones a las diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a aprender aquí? ¿Qué vas a poner en práctica o qué vas a resaltar de ti? Tu creatividad. Entonces, aquí lo más importante es la creatividad de cada uno. Listo. Entonces, como bien dice, ¿qué es PowerPoint? Una herramienta para hacer presentaciones. Que contempla la posibilidad. No es contemplar, sino utiliza texto, imágenes, música, animaciones. De este modo, la creatividad del usuario resulta decisiva. O sea, tú aquí vas a ser creativo. Tú, depende de ti que tu presentación salga de la mejor manera. Entonces, para que la presentación sea atractiva y tenga atención en quién la recibe, la creatividad depende de ti. Solamente yo te voy a dar algunas pautas, algunas guías de cómo lo tienes que realizar. Listo. Para eso es PowerPoint. Para eso nos sirve la herramienta de PowerPoint. Muy bien. ¿Cómo ingresamos a PowerPoint? Esa es una gran pregunta que quizás muchos se hagan. Profesor, yo no conozco nada, no estoy empapado de PowerPoint, no sé ni cómo se ingresan, ni cuál es el libro. Muy bien. Justamente eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo ingresamos a PowerPoint desde sí? Ahora, tú, ustedes, estimados, en su escritorio, como ustedes lo pueden ver, yo, esta es mi pantalla principal de mi escritorio, van a encontrar el programa. Sí, normalmente ahí debe estar el programa. Estoy diciendo normalmente, porque puede ser que no hable, pero hay otra manera. Muy bien. Bien, el Word, ustedes ya conocen el ícono. Y un ícono azul. El Excel, también ya lo conocen. Pero ahora, vamos a aprender cuál es el ícono de PowerPoint. Muy bien. El ícono de PowerPoint es este. El que estoy señalando, de color rojo. Muy bien, voy a hacer un zoom, para que lo puedan ver. Ahí está. Ese es el ícono de PowerPoint. Entonces, este es el programa que vamos a usar en estas tres clases. Perfecto. Entonces, en su computadora, cuando ustedes lo prendan, en su escritorio, la pantalla principal, ahí debe estar ese ícono. Que diga PowerPoint. Perfecto. Ese es lo normal, lo que debe de haber. Pero ahora, algunos me dirán, profesor, pero yo no encuentro el ícono. Yo no lo encuentro. Muy bien. Si tú no encuentras el ícono, no te desesperes. No digas, ah, profesor, yo no tengo el programa. No, no es así. Lo que vas a hacer, hay otra manera de ingresar al programa. Vas a irte, vas a irte, acá abajo, a la lupa, acá hay una lupa que dice búsqueda, aquí abajo, dice búsqueda, y vas a escribir el nombre del programa. Escribes PowerPoint, PowerPoint, listo. Y cuando tú escribes, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a volver a escribir, no hay problema. Ahí está, ¿ves? PowerPoint, listo. Cuando tú escribes, te debe de aparecer, te debe de aparecer, ¿qué cosa? Esto que está acá. Ese es el programa, ¿ves? Dice PowerPoint, aplicación. Entonces, esa es otra manera de entrar al programa. Si es que no lo tuvieras en pantalla principal. Pero repito, de la gran mayoría debe de estar en su pantalla principal. De la gran mayoría. Uno que otros casitos puede ser que no lo encuentre. Pero esa es la otra manera de poder ingresar. La otra salida, por así decirlo. Listo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, se puede ingresar al programa. Ya sea encontrando el ícono en la pantalla principal o escribiendo en la barra de búsqueda. Acá hay una lupa. Haces clic, escribes, lo encuentras. Y simplemente para abrir el programa, das un doble clic, dos veces clic, y nos va a abrir, ¿ves? Está abriendo el programa. Entonces, esta es lo que aparece cuando nosotros abrimos el programa. Entonces, voy a reducir un poco la pantalla para poder visualizar sus mensajes. Listo. Entonces, todos debemos estar aquí. Ya hemos ingresado al mundo de PowerPoint. Ahora, muchos se preguntarán, profesor, ¿con qué versión usted está trabajando? ¿Es igual a la mía? Puede. Lo que yo les puedo comentar es que yo trabajo normalmente, o estoy trabajando con la versión 2019. Quizás algunos tengan ya la 2021, porque ha pasado. Algunos participantes en cursos anteriores me decían, profesor, yo tengo el 21. No hay problema. Ahora, algunos me dirán, profesor, yo tengo el 2016. No hay problema. Ahora, otros me dirán, profesor, yo tengo la versión 2013, que es un poquito antigüita. No hay ningún problema. Bueno, lo importante, como te digo, para el nivel básico es que no vamos a hacer cosas muy a profundidad, porque estamos en un nivel más. Entonces, la versión no es tan relevante en este nivel. 13, 16, 19, 20, 21, puedes trabajar. No hay ningún problema. Porque, repito, las cosas que vamos a hacer existen en todas las versiones. Pero, para otros niveles sí hay necesidad de usar versiones actuales, porque en la 2019, por ejemplo, existen más transiciones, más tipos de transiciones que no hay en la 16 y que quizás no existen en la 2013. Entonces, esa es la gran desventaja a veces, de trabajar con versiones 16 o 13 que con 19 o 21. Listo. Entonces, ya está saldado, quizás por ahí me pregunto, profesor, ¿cuál es su versión? Repito, mi versión que estoy trabajando es la de 2019. Listo. Entonces, ya hemos aprendido cómo ingresar a PowerPoint. Ya sabemos cómo ingresar. Ahí está. La primera forma es ir al buscador y escribir la palabra y ahí lo encuentras. Y la otra es dar doble clic en el programa que se encuentre en el escritorio. Muy bien. Ahí está. Esa es la primera forma. Escribiendo y buscando el ícono. Y la otra forma es ubicando el ícono en nuestro escritorio. Ahí está, ¿ve? Ahí está la pantalla. Ahí lo ubicamos, el ícono. Este es el ícono. Es color ladrillo. Ojo, este no es color naranja. Este es un color ladrillo. Y simplemente le das doble clic. Ahora, vamos a empezar a crear una presentación en blanco. Vamos a empezar creando una presentación en blanco. Pero tú te preguntarás, profesor, pero yo puedo crear desde una plantilla ya que está diseñada en PowerPoint. Si no quiero hacerlo en blanco, por supuesto. Eso, como les repito, es libertad de cada uno. Pero conmigo vamos a trabajar siempre desde una presentación en blanco. Ahora, si tú deseas empezar desde una plantilla con un diseño ya hecho, simplemente lo vas a encontrar en la parte derecha de presentación en blanco. Ahí tienes algunas opciones de algunos diseños ya listos con todo fondo, con todo forma y todo. Y si quieres más temas o más plantillas, simplemente ojo, clickeas la opción que dice más temas. Y cuando clickeas vas a encontrar más opciones de presentaciones con las plantillas hechas. Entonces, ahí están las plantillas. Tenemos Madison, Atlas, Galerías y de esta mano. Listo. Entonces, con esto tú puedes iniciar una presentación. Solamente le cambias el texto, le cambias la imagen y todo eso. Pero, repito, yo voy a empezar desde una presentación en blanco. Yo voy a iniciar, repito, desde una presentación en blanco. Entonces, para iniciar una presentación, simplemente cliqueo donde dice presentación en blanco. Ahí. Presentación en blanco. Ahí está. Y me está abriendo estas opciones. Me está abriendo esta interfaz. Entonces, esta es la interfaz de PowerPoint. Esta es la interfaz principal de PowerPoint. Y entonces, cuando nosotros abrimos presentación en blanco, quizás nos aparezca esto que dice ideas de diseño. Entonces, aquí también vas a encontrar algunas ideas o algunas plantillas para hacer tus diseños. Entonces, cuando tú cliqueas, automático se cambia este diseño. Pero, repito, voy a hacerlo todo desde blanco, desde presentación en blanco y simplemente lo sigo. Perfecto. Entonces, ya estamos dentro de PowerPoint. Ahora vamos a conocer algunas opciones, algunas partes principales de la interfaz. Muy bien, ¿cómo creo una presentación nueva? Ya les indicaba, simplemente abro el programa, inicio y presentación en blanco. Listo, ya está. Ahora, si tú quieres abrir una presentación, si tú quieres abrir una presentación, también lo puedes hacer. Pero siempre y cuando tengas una presentación hecha en PowerPoint. A ver, yo voy a mostrarles, a ver, déjenme revisar un rato. Yo voy a abrir una nueva presentación en blanco. O voy a abrir una nueva presentación. Muy bien. Entonces, si tú quieres abrir una presentación hecha, o quizás lo que estás avanzando, lo puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Simplemente vas al programa, abres nuevamente desde cero el programa, dos veces clic. Ahí está. Y te vas a dirigir donde dice abrir. Aquí. Donde dice abrir. Ahí. Hay una opción que dice abrir. Entonces, cuando tú cliqueas esa opción, te permite buscar, te permite buscar en tus archivos, alguna presentación que tú tengas. Simplemente vas a abrir, examinar y te va a decir, ubícame, ¿qué presentación quieres abrir? Muy bien. Yo voy a buscar una presentación. En este caso voy a usar una de intermedio para que puedan ver. Ahí está. Mira. Vamos a ver esta presentación, por ejemplo, de la clase número uno. Y, obviamente, tiene que estar en formato de PowerPoint para que pueda abrirse. Si es que ya lo has hecho o ya tienes una presentación, quizás lo estás terminando, no hay problema. Simplemente lo cliqueas y lo abres. Y, automáticamente, te va a abrir tu presentación, ¿ve? Ya está. Ahí está una presentación abierta. O estamos abriendo una presentación realizada o que está por terminarse. Ahí está. Entonces, esta es una presentación, por ejemplo, que se ha realizado en lo que viene a ser el nivel intermedio. Ahí está. Entonces, para presentar, simplemente vas a la parte de abajo donde dice presentación con diapositivas o también tecleas F5 de tu computadora. Ahí está. Y ahí puedes ver tu presentación que ha sido realizada. Listo. Esa es la parte de abrir una presentación hecha o por terminarse. Listo. Entonces, lo vamos a cerrar porque simplemente era para explicarte que se puede abrir una presentación. Repito, que está terminada o por terminar. Listo. Muy bien. Pero nosotros nos vamos a enfocar, repito, en realizar una presentación en blanco. Pero eso a partir de la siguiente clase. Porque el día de hoy te voy a dar prácticamente toda una teoría de lo que tienes que saber de PowerPoint, incluida algunos tipos. Listo. Ya está saldada entonces esta parte de abrir una presentación. Ya te lo expliqué. Archivo. Examinar. Ubicas tu presentación. Lo cliqueas. Y lo abres. Listo. Se terminó. Vamos a continuar. Ahora sí te voy a explicar la interfaz de PowerPoint. Entonces, ahí está, ¿ves? Ahí está la pantalla principal del PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Cuando aprendes un nuevo programa, es la interfaz. Entonces, vas a aprender hoy día la interfaz. Es casi parecido a la interfaz de Word y de Excel. Varía nada más en algunas cositas. Te explico. Lo que vas a encontrar en la parte de arriba es lo mismo que encuentras en Word y en Excel. Yo les pregunto, a ver, yo les pregunto, porque parece que estoy hablando nada más, siento eso. Yo les pregunto, lo que está en la parte de arriba, ¿cómo se llama? Seguramente te lo han explicado en Word y en Excel. Y es lo mismo para PowerPoint. Pregunta, ¿cómo se llama lo que está en la parte de arriba, lo que estoy señalando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Herramientas? No, no son herramientas. No son herramientas. Claro, pertenece a ese grupo, pero tiene un nombre en específico. ¿Cómo se llama? No, no es barra de herramientas. Tampoco fuentes. Tampoco es interfaz. Tiene un nombre en particular. Por ahí va, por ahí va. Se llama pestañas, estimados participantes. Todo lo que está acá, en la parte de arriba, los nombrecitos, tienen un nombre. Y se llaman pestañas. ¿Cuántas pestañas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once pestañas. Entonces, no te olvides. Se llama pestañas. Así se llama. Pestañas. Listo. Entonces, ese es el nombre. Pestañas. Entonces, ¿para qué me sirve, profesor? ¿Para qué me sirve saber esto? Muy bien, te voy a explicar. Imagínate que yo te digo, cuando estoy dictando la ponencia, te digo, dirígete a la pestaña insertar. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde está la pestaña? Ah, automático, ¿eh? Mi mente ya está diciendo. Ah, pues tengo que ir a la parte de arriba, donde están las pestañas. Eso me está diciendo el profesor. Perfecto. Entonces, me voy acá, ¿ve? Listo. Y aquí, ubico. Al lado de negro. Obviamente, la pestaña insertar. Entonces, ahí está, ¿ve? Si yo te digo, ubícame la pestaña insertar, esa es la pestaña. Ahora, si yo te digo, ubícame la pestaña transiciones, esa es la pestaña transiciones. Por eso se llaman pestañas. Perfecto. Eso es lo primero que tienes que saber. Bueno, eso es lo mismo en Power, en Excel y en Word. Si es que lo has visto, prácticamente lo has visto en los tres programas, las pestañas. Solamente varía de acuerdo al programa, obviamente. Listo. Perfecto. Eso es lo primero que tienes que saber. Ahora, lo que está en la parte de abajo, ese sí es la barra de herramientas. O sea, todo lo que está aquí son herramientas que te van a ser útiles para trabajar dentro de PowerPoint. Listo. Entonces, eso sí es herramientas o barra de herramientas, como está en la guía. Listo. Ahí está, ¿ve? Barra de herramientas. Perfecto. Pero aquí hay un detalle que tienes que saber muy bien a diferenciar. Tienes que saber muy bien. Se dividen en dos partes. Y es lo mismo para Word y para Excel. Se dividen en grupos. Mira. Te estoy señalando los grupos de esta pestaña, por ejemplo. Ahí está. Profesor. Son grupos que existen en cada pestaña. Profesor. Entonces, en la pestaña inicio tenemos siete grupos. Seis grupos. Sí. Tenemos seis grupos. Tenemos el grupo portapapeles. Tenemos el grupo diapositivas. Tenemos el grupo fuente. Tenemos el grupo párrafo. Tenemos el grupo dibujo. Y tenemos el grupo edicio. Entonces, esas son las seis, los seis grupitos. Seis grupos. Que tú puedes encontrar dentro de la pestaña inicio. Y cada grupo tiene sus herramientas. Y cada grupo tiene un fin. No está por gusto. Tú dirás, ah, profesor, pero ¿para qué me interesan los grupos? No, no es así. Cada grupo tiene su fin en específico. Entonces, lo que más te va a interesar a ti en PowerPoint es usar estos grupos. Diapositivas, porque PowerPoint trabaja en base a diapositivas. Y el grupo fuente. Y un poquito vamos a ver del par. Y también de dibujo con el tema de las formas. Entonces, ¿para qué me sirve, profesor, conocer los grupos? Muy bien. Te voy a explicar nuevamente. Yo en clases, cuando estoy dictando, te voy a decir. Ubícate en la pestaña inicio. Muy bien. Ah, el profesor me está diciendo que me ubique aquí. Ah, muy bien. Ya estoy en inicio. Luego, quizás te diga. Ubícate en el grupo fuente. Ah, me está diciendo en este grupo en específico. Perfecto. Y ahí ya puedes ver en dónde me estoy explayando, en dónde estoy yendo. Para eso, tienes que conocer. Listo. Entonces, repito. La manera más general son pestañas. Las pestañas, un poquito más chiquito, grupitos. Y luego de los grupos, ¿qué viene? Las opciones o las herramientas de cada grupo. Pero eso lo vas a ir aprendiendo durante la creación de las diapositivas. Tú dirás, profesor, pero en grupo fuente no funciona nada. Todo está desactivado. Ah, está desactivado porque no tenemos ningún texto. Si tuviéramos algún texto, estaríamos cliqueando este. Mira, automático se activa, ¿ve? Pero si yo me voy afuera, está desactivado. Ah, por eso, profesor, no es que es un tema de mi computadora o que se ha malogrado. No, no, no. Si te das cuenta, si te das cuenta, simplemente lo cliqueas y automático se activa, ¿ve? Y aquí ya puedes trabajar con la fuente. Pero si está así, fuera del texto, se desactiva todo. Perfecto. Por ahí Miriam nos dice que escucha muy bajito. Muy bien, a ver, vamos a ver. Si ustedes ven mi volumen, está en 100. Entonces, le recomiendo, estimada Miriam, que revise el volumen de su dispositivo o en todo caso pueda salirse un rato de la reunión y volver a ingresar. A veces así solucionamos ese inconveniente. Pero como usted puede ver en mi pantalla, yo estoy con el volumen a 100. No puedo alzar más. Listo. Perfecto. Ya está. Entonces, ya hemos conocido grupos, pestañas y opciones. Ahora, ¿qué más debemos conocer aparte de eso? Ah, muy bien. Esto es lo más importante. Aquí, la parte izquierda. ¿Qué cosa voy a encontrar en la parte izquierda, profesor? Debajo de las barras de herramientas, bien a la izquierda, vas a encontrar la previsualización de tus diapositivas. Es como si tú estuvieras viendo un resumen de tus diapositivas. Entonces, normalmente, cuando abrimos una presentación en blanco, está con una sola diapositiva. Normalmente. O sea, así debe de estar, con una diapositiva. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? Se llama el panel para previsualizar cada diapositiva. Es como un resumen chiquitito. Ahí lo encuentras. Perfecto. Y ahí, inclusive, ves cuántas diapositivas tiene tu presentación. Listo. Entonces, eso es para previsualizar. Ahora, lo que está en la parte del medio, lo que está en la parte del medio, este cuadrado grande que tú ves, aquí vas a hacer tu diapositiva. Aquí tú vas a trabajar. Aquí tú eres artista, como quien dice. Tú insertas la imagen, insertas el sonido, insertas el video, insertas la forma, lo añades un texto, lo haces más bonito. Entonces, aquí, ahí tú vas a trabajar. Esa es la diapositiva. ¿Listo? Esa es la diapositiva. Ahí tú eres el artista, como quien dice. Perfecto. En la parte de abajo, en la parte de abajo de estos, vas a encontrar la barra de estado. Vas a encontrar la barra de estado. ¿Para qué sirve esta barra de estado? Muy bien. Aquí, en la barra de estado, vas a ubicar el número de diapositiva. Y aquí nos dice, ¿ve? Diapositiva 1 de 1. Ah, ¿por qué dice diapositiva 1 de 1? Porque es la primera, la única diapositiva de una presentación de una diapositiva. Ahora, tú me dirás, pero profesor, si yo tengo tres diapositivas, ¿cómo diría? Ah, muy bien. Si tú tienes tres diapositivas y está seleccionada la primera, te va a decir, obviamente, diapositiva 1 de 3. Es, porque tienes tres diapositivas, pero tú estás seleccionando la número 1. Si tú seleccionas la número 2, va a decir, diapositiva 2 de 3. Ahora, si tú seleccionas la última, la 3, va a decir, diapositiva 3 de 3. Listo. Eso es de acuerdo al número de diapositivas. Y en la parte derecha, de abajo, vas a encontrar el zoom que sirve para agrandar o para reducir la diapositiva. Mira, yo aumento, reduzco el zoom de mi diapositiva para trabajar mejor. Y aquí, al costadito, vas a encontrar lo que sirve para presentar. Para presentar. Entonces, mira, si yo hago clic aquí, sale todo en blanco, porque no hay nada en mi primera diapositiva. Ah, entonces, eso es para hacer la presentación. También, obviamente, lo puedes hacer con F5. A veces, quizás, lo conoces, quizás tienes alguna noción. Y con F5 puedes activar esa opción de presentar las diapositivas. Listo. Ahí está, entonces, la interfaz de PowerPoint. Barra, tenemos panel, barra de estado, diapositivas, botones y control de zoom. Listo. Ya has conocido la interfaz de PowerPoint. Y ahora, lo que te voy a enseñar, lo que vamos a aprender ahora... Luego de haber conocido la interfaz, es conocer o crear una nueva diapositiva. Entonces, normalmente, normalmente, no sale el estar. ¿Cuál es estar estimado? Ah, estimada Katia, se refiere a este estar. Bueno, a ver, les menciono. Este estar estimados es un programa que a mí me ayuda. O sea, como yo dicto clases, soy ponente, a mí me ayuda esta herramienta para que ustedes me entiendan. Entonces, no es que no haya estar en mi computadora. No, no, no. Este es un programa aparte que yo lo he instalado que a mí me ayuda para que ustedes me puedan entender. Entonces, este es un programa que yo lo he instalado. No es que mi computador debe estar. No, no, no. Esto yo lo he instalado aparte. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, está buena la aclaración, estimada Katia. No se preocupa. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la creación de una diapositiva. Entonces, vamos a crear una nueva diapositiva en blanco. ¿Cómo creamos, profesor, una nueva diapositiva? Muy bien. Existen tres maneras de crear una nueva diapositiva. ¿Que sí, profesor? ¿Tres maneras? Sí. La primera, la común, la que quizás siempre te va a ayudar, te va a servir. Te diriges a inicio, buscas la opción, nueva diapositiva, buscas esa opción, nueva diapositiva. A ver, vamos a ver. ¿Está? Inicio, nueva diapositiva. Y aquí vas a encontrar cómo deseas tu nueva diapositiva. Si lo deseas a modo de título, título como objeto, un encabezado, una comparación sobre el título, en blanco, contenido, imagen contigo. ¿Cómo tú lo deseas tu nueva diapositiva? Ah, muy bien. Yo lo deseo en blanco, profesor. Ah, perfecto. Entonces, vas a ir de inicio, tecleas o cliqueas nueva diapositiva y pones en blanco. Y estás creando una nueva diapositiva. Esa es la primera manera. La manera más común que puede existir de crear una nueva diapositiva. Entonces, en el manual también inclusive está, mira, ahí está. Te vas a inicio, selecciones el desplegable para ver otros diseños en tu nueva diapositiva. Listo, ahí está. Entonces, ya tenemos dos diapositivas. Esa es la primera manera. Voy a eliminar una diapositiva. Entonces, quizás tú te estés preguntando, profesor, ¿cómo elimino una diapositiva? Muy bien. Para tú eliminar una diapositiva, lo que vas a hacer es primero seleccionar la diapositiva que quieres eliminar. Entonces, vas a seleccionar la diapositiva que quieres eliminar. Imagínate que yo quiero eliminar la número dos. Por error lo ingresé. Imagínate, por error yo lo ingresé. Ah, muy bien. Entonces, voy a darle clic, seleccionar. Eso es lo primero. Vas a darle clic derecho del mouse. Clic derecho del mouse. Y ahí hay una opción que dice eliminar diapositiva. Ahí está. Eliminar diapositiva. Entonces, tú cliqueas esa opción y se eliminó la diapositiva. Ya está. Esa es la manera de eliminar una diapositiva. Si es que lo has ingresado por error. O se te pasó el número de diapositivas. Ah, profesor, me olvidé. Uno más. Y se va. Muy bien. Lo eliminas de esa manera. Ahora, ¿cómo crea una nueva diapositiva? De otra manera. No como la que hemos aprendido hace rato, sino de otra manera. Igualito. Escoges una diapositiva. Cualquiera. Cualquiera. Vas a darle clic derecho y vas a ubicar la opción que dice nueva diapositiva. ¿Ve? Existe esa opción que dice nueva diapositiva. Listo. Entonces, lo cliqueas y automáticamente estás creando una nueva diapositiva. Esa es la otra manera. ¿Cuál es la tercera manera? Te preguntarás. Muy bien. La tercera manera, inclusive, es más práctica. Con el atajo de los teclados. Vamos a eliminar nuevamente. Para enseñarte la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? La tercera, la última. Seleccionas una diapositiva y vas a teclear o vas a digitar el comando, inclusive está en la guía, vas a digitar el comando, control más M. Entonces, te lo voy a escribir, inclusive en el chat, control más M. Listo. Ahí está, te lo estoy escribiendo. ¿Para qué sirve ese, profesor, ese comando? Para crear una nueva diapositiva. Entonces, imagínate. Yo estoy seleccionando mi diapositiva. Tecleo, control, control y M y automático se crea una diapositiva. Ya no estoy usando ni el mouse, ni yendo a inicio, nueva diapositiva. No. Lo estoy haciendo mediante un atajo de teclado. Entonces, esa es la tercera manera. Primera, resumen. Inicio, nueva diapositiva, escoges el que tú gustes. Segunda manera. Clic derecho, seleccionas cualquier diapositiva. Clic derecho y vas a irte a nueva diapositiva. La tercera, seleccionas y digitas control M, control M. Listo. Ya está. Entonces, ya hemos aprendido las tres maneras de crear una nueva diapositiva. Pregunta a la sala. Pregunta a los participantes presentes el día de hoy. ¿Todo hasta aquí está claro o tienen alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Pregunta a la sala. ¿Todo hasta aquí? ¿Todo claro, profesor? Hasta aquí, hasta donde estamos avanzando. ¿Todo está claro o tienen alguna pregunta, alguna consulta que quizás quieran hacer? Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Ahora, te voy a explicar algo muy interesante que quizás te preguntarás por ahí. Profesor, ¿y qué pasa? Yo quiero, por ejemplo, llevar esta diapositiva 2 al primer lugar o en ese orden. Cambiar el orden. Perfecto. Ah, ¿cómo lo hago? Muy bien. Porque puedes decir, ah, profesor, lo elimino, lo vuelvo a hacer. Uy, es complicado. Perfecto. ¿Cómo yo llevo lo que está en la diapositiva 2 para que se presente en primer lugar? Muy bien. Eso te voy a explicar. Vas a seleccionar la diapositiva que quieras mover del lugar. Esta, por ejemplo. Esta. La número 2, quiero pasarla al primer lugar. ¿Cómo hago? Selecciono. Mantengo presionado. Lo presiono con un clic izquierdo. Lo presiono. Y lo llevo, ¿ve? Lo voy llevando. Lo voy moviendo. El contenido de la diapositiva 2. Entonces, yo te he dicho que quiero llevarlo al primer lugar. Muy bien. Simplemente lo mueves hacia más arriba y automáticamente cambia el orden. Y lo sueltas. Y listo. Ya has cambiado el orden de tus diapositivas. Entonces, lo que anteriormente se iba a presentar, ya lo has cambiado el orden. Entonces, de esa manera nosotros podemos cambiar inclusive el orden de cómo vamos a presentar algo. Porque quizás suele suceder. Ah, profesor. Uy, este iba antes. ¿Cómo hago ahora? Voy a eliminar todo. No. Recuerda que las diapositivas pueden cambiar de orden. No hay ningún problema. Mira, yo estoy cambiando, ¿ve? Varias veces de orden. Ah, entonces ahí más práctico se me hace el trabajo. Pues, pues, ese es un truquito o algo que quizás no sabías. O quizás lo has aprendido del diapositivo. No hay problema. Perfecto. Ahí está el primer truquito o algo interesante. Ahora, vamos a pasar. Vamos a pasar. A ver, ya. Ya te enseñé esta opción. Clic derecho, nueva diapositiva. Ahora. Ahora. Aparte de crear una nueva diapositiva, tú dirás. Profesor, ¿y cómo yo duplico o le saco una copia? O sea, quiero una diapositiva que sea igualito a lo que he realizado. ¿Cómo hago? Muy bien. Lo que vas a hacer es simplemente duplicar una diapositiva. Vas a duplicar. ¿Cómo así? Muy bien. Imagínate que aquí tú escribas. Tú aquí escribas. O sea, tienes una diapositiva y ya has trabajado algo. Por ejemplo, yo a modo de ejemplo voy a poner 2023. El año. Nada más. Eso es lo único que quiero hacer en la primera diapositiva. Ahí está el número del año. Ya lo tengo. Y yo quiero duplicarlo, profesor. Sacarle una copia. Para que en otra diapositiva le pueda cambiar de año. Nada más. Porque a veces hacer nuevamente todo desde cero no es muy complicado. Muy bien. Vas a duplicar. Tal y como está, vas a sacarle una copia. ¿Cómo se hace? Vas a cliquear la diapositiva que quieras copiar. Vas a seleccionar. Profesor, ¿cómo sé que está seleccionada una diapositiva? Muy bien. Para que tú sepas cómo está seleccionada una diapositiva, se pinta de color medio rojo. Medio rojizo se pinta, ¿ve? Entonces, quiere decir que esta diapositiva estoy seleccionada. Entonces, seleccionas la diapositiva, vas a darle clic derecho y vas a ubicar la opción que dice duplicar diapositiva. No te vayas a emocionar y vayas a decir, ah, profesor, nueva diapositiva. No. Tú estás queriendo sacarle una copia. Entonces, vas a darle la opción duplicar diapositiva. Y mira, automáticamente te ha sacado una copia. Ve. Lo mismo te lo ha creado. Ya es duplicado. Le ha sacado una fotocopia. Prácticamente le ha dicho, sácame una copia de la anterior. Igualito. Idéntico. Prácticamente. Idéntico. Esa es la palabra. Le has duplicado, le has hecho un idéntico. Inclusive tiene todo, ¿ve? Tiene el texto, tiene el formato, va a tener el fondo, obviamente, de acuerdo a cómo tú lo vas trabajando. Entonces, eso también hay que saber cómo duplicar una diapositiva. Porque a veces queremos hacer, solamente queremos cambiar el año. O queremos modificar el fondo. Pero ya todo está hecho. Ah, muy bien. Para eso nos sirve duplicar diapositiva. Listo. Entonces, ahí está. Eso es lo que te quería enseñar. Y es lo mismo que te he explicado, ¿ve? Seleccionas, clic derecho, duplicar diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a cambiarle el diseño a una diapositiva. Vamos a cambiarle el diseño. Entonces, imagínate que yo tengo esta diapositiva. Ah, profesor, no me gusta el diseño. No me gusta. Quiero uno en blanco que tenga, para poner más títulos, dos, tres títulos. Otra manera, otro diseño que tenga mi presentación. Ah, muy bien. ¿Cómo hago para cambiar el diseño? Justamente es lo que te tengo que enseñar. Vas a seleccionar la diapositiva que tú quieras cambiar el diseño. Lo seleccionas. Vas a ir de inicio. Inicio. Despliegas esta opción. Despliegas esta opción. Que es para cambiar el diseño. Y aquí le puedes cambiar el diseño. Está con este diseño. Ah, muy bien, profesor. Yo quiero este en blanco. Le cambias en blanco. Ahora, quizás no te ha gustado. Ah, muy bien. Nuevamente, selecciono, inicio y cambio la diapositiva. El diseño o el tema. ¿Cómo va a estar mi diapositiva? Va a estar diseñada. Entonces, puede ser, por ejemplo, que te guste este. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Con ese diseño lo puedes detener. Dice, y disculpe, ¿dónde se guarda el duplicado de la diapositiva? Ah, muy bien, estimada Miriam. El duplicado de la diapositiva simplemente aparece uno debajo. Uno debajo nada más aparece. Uno debajo. Ahí va a aparecer el duplicado. No es que se guarda. Simplemente aparece uno debajo. Una diapositiva nueva, igualita, nada más aparece. No es que se guarda. No, no, no. No guardamos el duplicado. Simplemente aumenta una diapositiva igualita. Ya está. Listo. Entonces, de esa manera podemos cambiar el diseño a nuestra diapositiva. O sea, aquí lo que te estoy explicando ahorita en vivo está en el resumen. Inicio, tienes diseño y ahí lo puedes cambiar. Listo. Entonces, ya has aprendido a cambiar, a duplicar, a eliminar, a crear nueva diapositiva. Te va a ser muy útil, más que todo, que estás aprendiendo, quizás, este nuevo programa. Perfecto. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar con la explicación. Entonces, nuevamente, pregunto a la sala, ¿hasta aquí todo está correcto o tienen alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Pregunta a la sala, ¿todo está correcto o alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud de todo lo que se ha ido explicando? Hasta este momento. Doctor, una pregunta. Sí, la escucho. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas diapositivas se puede mantener cuando uno elabora o prepara? Ah, las diapositivas son ilimitadas, estimado. Las diapositivas son ilimitadas. O sea, no hay un límite para crear nuestra presentación. Sí, pero también indicarle justamente a la pregunta que cuanto más diapositivas tenga, cuanto más recursos tenga mi presentación, va a pesar más el archivo. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, algunos me preguntan, profesor, pero yo tengo varias diapositivas, ¿por qué pesa tanto? Ah, muy bien. Exclusivamente es porque quizás en cada diapositiva están varias cosas. Tenemos imágenes, tenemos video, tenemos sonido. Entonces, mientras más recursos haya, mientras más diapositivas haya, más obviamente tiene que pesar nuestro archivo. Sí, recuerda que cuando guardamos, tiene un peso el archivo. Entonces, repito, las diapositivas sí son ilimitadas. No tiene un límite. Listo. Profesor, una pregunta más. ¿La diapositiva es como decir una hoja de cada uno? Efectivamente. Es como el Word. Esta es una hoja del Word, de mi documento. Ah, muy bien. Esta es la segunda hoja. Esta es la tercera hoja. Así. Entonces, para que me entiendan, ¿qué es una diapositiva? Es una hoja de mi presentación. Es como si yo estuviera pasando de hoja. Mire, yo voy a presentarlo. Ahí está. Esa es la primera. La segunda es lo mismo. Y la tercera cambia, ¿ve? Si yo estoy presentando prácticamente cada página de mi presentación. Listo. Esa es el resumen. Una diapositiva. Una página de mi presentación. Listo. Ya está. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hacer un poco de parte práctica. Obviamente, tenemos que hacer algo de parte práctica. Nos queda para hacer el grupo fuente. Ahora vamos a ver qué nos queda por hacer. El grupo fuente, formato de texto y menú de DC. Muy bien. Eso es. Vamos a practicar. Entonces, voy a escribir un texto. Vamos a escribir un texto cualquiera. Por ejemplo, vamos a escribir ITEC 1, 2, 3. Listo. Entonces, escribimos ITEC 1, 2, 3. Ya está. Entonces, tú me dirás. Pero profesor, este ITEC 1, 2, 3. Eso es lo normal. Yo quiero darle un color. Quiero subrayarlo. Quiero darle un estilo. Quiero que tenga sombra. ¿Cómo hago? Porque esto no me es impactante. Cuando yo ve ITEC 1, 2, 3. Así. Ah. ¿Qué será eso? Ustedes dirán. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle forma. Vamos a darle vida. A un texto. Eso es lo que vamos a trabajar. Darle vida al texto. Para ello, vamos a usar el grupo fuente de la pestaña inicio. Entonces, cuando tú seleccionas este cuadro de texto, vas a irte a inicio y vas a ubicarte el grupo fuente. Con este grupo vamos a trabajar. Vamos a hacer la parte práctica el día de hoy. No vamos a insertar formas, imágenes todavía el día de hoy, porque con esto vamos a terminar prácticamente. Y te voy a enseñar un truquito dentro de un momento que vas a aprender. Entonces, vamos a trabajar básicamente con el grupo fuente. Ya hemos trabajado con el grupo diapositivas. Aprendiendo a insertar una diapositiva, cambiado de diseño. Ahora vamos a trabajar con el grupo fuente. ¿Para qué sirve el grupo fuente, profesor? Su mismo nombre lo dice. Para la fuente, para el texto. Entonces, tienes que conocer algo de este grupo. Mira, inclusive aquí está, ¿ve? En el material está qué es cada uno. Te voy a explicar en vivo. Bueno, la parte de arriba, o lo primero que vas a encontrar en este grupo fuente, es lo más importante, creo yo. Que siempre preguntas o quizás has sentido curiosidad. Profesor, ¿cómo le cambio la letra? No me gusta este tipo de letra. Muy bien, para eso existe esto que está en la parte de arriba. Ahí tú puedes cambiarle el estilo de fuente. Y hay una infinidad de fuentes en PowerPoint. Una infinidad. No he contado. Sinceramente no lo he contado, pero deben ser algo de 500 mil. No creo que sea más de mil. Debe estar entre ese número. Pero ahí lo puedes cambiar, ¿ve? Cuando tú pasas uno por uno, cambia, ¿ve? El estilo de la letra. Ahí, como te digo, tú eres el artista. Usted es el artista. Entonces, por ejemplo, yo quiero, profesor, esta letra. Bunch shift. Muy bien. Entonces, lo seleccionamos. Y cambia, ¿ve? A lo que estaba con Calibri, tú lo has cambiado a Bunch shift. Ese es el tipo de letra. Perfecto. Ya se ve mucho mejor. Ahí está. Ahora, tú me dirás, pero profesor, está muy chiquito. Yo lo veo muy chiquito. No me gusta. Más grande lo quiero. O sea, el tamaño. No es la letra, sino más grande el tamaño. No es la fuente. Porque la fuente está bien. Necesito más grande. Muy bien. Entonces, vas a irte al costadito. Al costadito del estilo de fuente, que ya lo has escogido. Eso queda libre elección de cada participante. Vas a ubicar el tamaño. Entonces, todos estos tamaños te ofrece, ¿ve? PowerPoint. Hasta 96. Pero también lo puedes escribir, si es que no lo encuentras. Por ejemplo, yo escribí 120. Ahí está. 120 es ese, ¿ve? Mira, más grande está la letra. Para eso sirve ese numerito. Para agrandar el tamaño de la letra. Porque la fuente ya la tengo. Necesito más grande, profesor, la letra. Perfecto. Ahí está tú. Lo ves más grande, inclusive. Ya está. Entonces, ¿qué hemos visto? Tamaño de fuente y la fuente. O el estilo de fuente. Ahí está, inclusive, está señalado, ¿ve? Fuente, tamaño de fuente. Ahora vas a aprenderle a darle vida. Tú dirás, profesor, pero esto yo quiero más negrita todavía. Más, más consistente. Muy bien. Existe una opción para hacerle más negrita. Ahí está. Debajo de estilo de fuente existe una letra N. ¿Para qué sirve esa letra N? Para darle más, más negrito para hacer. Miren. Más negrito se hace, ¿ve? Ven. Ahí está. Si yo lo cliqueo, se hace más negrito. Pero si no lo cliqueo o lo deselecciono, miren, vuelve a su estado normal. Eso es para hacer negrita una letra. Más negrita, para que se vea más. Ahí está. Profesor, ¿y cuál es el atajo para hacerlo negrita? Control-N. Control-N. Cuando tú bordeas o estás por seleccionar, te dice, ¿ve? Control más C. Entonces, seleccionas, tecleas, Control más N y automático activas esa opción. Profesor, para volver a nuevamente deshacer eso, nuevamente, Control más C. Ya está. Listo. Eso es para el tema de la negrita. Ahora, tú dirás, pero profesor, uy, la letra derechita no me gusta. Yo necesito un poquito curviarla. Dar una pequeña desviación a la derecha. Muy bien. Para eso existe esta opción que dice, cursiva. Cursiva. ¿Para qué sirve? Mira, selecciono, la letra se va más a la derecha, ¿ve? La letra se va o se curvea más a la derecha. Entonces, esa opción, ¿ve? Profesor, ¿y cuál es el atajo? Control más la K de Kilo. Ah, muy bien. Mira, yo selecciono el texto, tecleo Control más K y automáticamente aplica el formato. Se va a la derecha. Y hago lo mismo para deshacer. Ahora, profesor, yo quiero subrayar. Yo quiero subrayar, por ejemplo, el título de mi presentación o cuál, qué es relevante. Muy bien. Si tú quieres subrayar esto, si tú quieres subrayar, al costadito de la opción cursiva existe para subrayar. Entonces, ahí está. Simplemente lo seleccionas y lo subrayas, ¿ve? Lo está subrayado. Ya está. Ya está subrayado. Profesor, ¿y el atajo? Muy bien. El atajo en este caso es Control más S de SAP. Igualito. Control S. Control S y ya lo has deshacer. Perfecto. Ya está. Ya está, ¿ve? Hemos aprendido fuente, tamaño de fuente, negrita, cursiva y subraya. Ahora, tú te preguntarás, pero profesor, ¿siempre se mantiene el mismo color? Sí, siempre se mantiene el color negro. Pero te pregunto, uy, no, profesor, pero no se puede cambiar el color. Yo quiero cambiar el color, profesor. Muy bien, vamos a cambiar el color a nuestra letra. Pero si yo no quiero negro, yo quiero un rojo pasión, por ejemplo. Ah, muy bien. Si tú quieres un rojo pasión, lo que vas a hacer es seleccionar el cuadro de texto. Vas a irte aquí, acá, donde dice color de fuente y normalmente está en negrita, ¿ve? Despliegas la flechita que está al costado de la letra A con un borde rojo y despliegas. Entonces, profesor, ah, yo quiero rojo. Ya, muy bien. Ahí está, seleccionas tu color rojo, ¿ve? Ya lo has cambiado de color rojo. Ah, o sea, así se cambiaba de color, profesor. Sí, así se cambiaba de color. Perfecto. Entonces, ya has cambiado el color. Listo. Ahora, profesor, pero el fondo, yo quiero meterle un fondo, por ejemplo, azul o amarillo. ¿Cómo hago? Muy bien. Tú puedes rellenar el fondo de tu cuadro de texto. ¿Cómo haces? Al costadito de donde cambias el color, existe la opción de darle un relleno, ¿ve? Al fondo. Vas a darle un relleno a tu fondo. Entonces, mira. Les has dado un relleno, ¿ve? Le estás dando vida a tu presentación. Ahí está, ¿ve? Le has dado vida. Entonces, mira. De esa manera aquí. Bien. Perfecto. Entonces, ya has aprendido. Estilo de fuente, tamaño, negrita, subrayado, darle relleno al fondo y cambiarle el color. Ahora, tú me dirás, pero profesor, en mayúscula no me gusta. Quiero cambiarle a un modo oración. O sea, la primera palabra en mayúscula y la siguiente en mayúscula. Ah, muy bien. Para eso existe esta opción que está al costadito. Mira. Tú tienes todas las opciones a tu disposición. Si quieres tipo oración, ese es tipo oración. Si tú quieres minúscula, minúscula. Si tú quieres mayúscula, mayúscula. Ahí está. Entonces, ese es ya a libre disposición de cada participante, cómo lo quiere su letra. O el, cómo, de qué modo lo quiere. Oración, mayúscula o minúscula. Listo. Ya está. Profesor, y si yo quiero borrar todo, volverlo todo a negro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer si yo quiero volver todo a negro? Muy bien. Aquí existe una opción que dice borrar todo el formato. O sea, tú le has dado formato a tu texto. Le has dado color, le has dado tamaño de fuente, le has dado estilo, le has dado negrita. Y me dijeron que le has metido todos los formatos. Pero tú quieres borrar todo. ¿Cómo hago? Aquí hay una opción. Que dice una A con su borrador. Y mira lo que hace. Esa A con el borrador. Lo devuelve todo, ¿eh? Ya prácticamente me ha dejado desde el inicio. Ah, o sea, rápidamente vuelve a todo a cero, profesor. Sí. Con esa opción. Listo. Entonces, vamos a aprender básicamente todo el grupo fuente, que es lo más básico para que tú puedas empezar a crear una diapositiva o darle vida. Ya le hemos dado vida a ese TEC 1, 2, 3. Ahora, ¿qué más vamos a aprender aparte de darle formato a todo ello? Vamos a aprender a alinear. Vamos a alinear ese texto. Ahorita, ahí está, mira, formato de texto. Tenemos los siguientes formatos, ¿ve? Negrita, mira, ya le hemos dado negrita. Subrayado, ahí está el subrayado. Cursiva, le hemos dado la cursiva. Ahora vamos a aprender lo que viene a ser la alineación de mi texto. Vamos a aprender a alinear bonito nuestro texto. Para ello, voy a agrandar mi pantalla. Y aquí, mira, ahí está. Entonces, tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero esto, este textito, a la derecha, a la izquierda? Muy bien. Aquí hay una opción, ¿ve? Normalmente está en el centro o centrar. O sea, el texto lo tengo que centrar. Normalmente se centra, obviamente. Pero, profesor, yo quiero a la derecha. Ah, muy bien. Si tú quieres a la derecha o a la izquierda, mejor dicho, lo cliqueas, esta opción, y se va a la izquierda, ¿ve? Profesor, no, 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 no me gusta a la izquierda. Quiero a la derecha. Ah, muy bien. Igualito. Ahí está. Ya lo has mandado a la derecha, ¿ve? Ya no está en el centro como normalmente está. Ahora, ¿para qué más sirve la alineación, profesor? Sirve para centrar arriba y abajo. Profesor, eso está muy abajo. Muy abajo está el T1, 2, 3. Ah, yo quiero centrar lo bonito, al medio, que quiere exacto. Muy bien. Aquí hay una opción que dice, ve, aquí hay una opción que es alinear texto. Alinear texto. Pero vas a alinear arriba, al centro o abajo. Ah, muy bien, profesor, yo lo quiero al centro. Ah, perfecto. Entonces, despliega la opción y lo alineas al centro, ¿ve? Se ve mucho mejor, ¿ve? Al centro queda mejor la presentación. Ahora, profesor, pero yo quiero arreglarlo. Ah, muy bien. Arriba le pones. Ahí está. Ahora, ahora, ¿qué más queremos hacer? Profesor, yo quiero girar mi texto. Yo quiero que ITX 1, 2, 3 se lea así. Yo volteé un poco mi cabecita y lo quiera leer. Muy bien. Para eso existe esta opción, que es la de dirección del texto. Entonces, ¿para qué sirve? Mira. Normalmente, aquí está en modo horizontal. Normalmente, está en horizontal. Pero, profesor, yo quiero girar. Ah, muy bien, mira. Lo giro el texto, ¿ve? Ya giró el texto. Ah, profesor, pero yo quiero girarlo así. Ah, muy bien. Se ve de esta manera. Ah, profesor, pero yo quiero girarlo o hacerlo más... Anchito. Muy bien esa palabra, ¿ve? Ahí está. Listo. Para eso sirve la dirección de texto. Por último, y con eso te voy a enseñar mi truco que he aprendido el día de hoy. O sea, aprendido. Te lo voy a enseñar. Vamos a hacer las viñetas. Profesor, ¿qué son las viñetas? Las viñetas son estas que tú estás viendo aquí, ¿ve? Son como enumerar algo. Vas a enumerar algo. Entonces, imagínate que yo quiero enumerar algo. Ah, muy bien. Profesor, yo quiero mencionar los tres programas. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Yo quiero mencionar. Lo escribo nada más. Microsoft, lo escribo. Microsoft Excel Word. ¿Listo? Ahora voy a crear algo de bajo. Voy a crear algo de bajo. O sea, voy a escribir por Excel y PowerPoint en tres líneas distintas. Escribo Word, pongo un Enter, escribo Microsoft Excel, y voy a escribir Microsoft PowerPoint, que es el programa que vamos a aprender el día de hoy. Listo. Pues estamos aprendiendo mejor dicho. Entonces, vas a agrandar un poquito, vas a agrandar un poquito para que se vea mejor. Y ahora le vas a añadir, como si fuera, si estuviera enumerado. Vas a añadirle unos puntitos. ¿Cómo está aquí? Vas a añadirle los puntitos. ¿Cómo le añadimos los puntitos? Esa es una gran pregunta. Que quizás diga, ah, profesor, ¿cómo se añade los puntitos? Muy bien. Vas a seleccionar el texto. Vas a irte a alineación. El grupo párrafo. En otras versiones puede estar alineación. Depende de la versión. Pero básicamente está en la pestaña inicio. En mi caso está grupo párrafo. En el tuyo quizás diga grupo alineación. Y vas a buscar esta opción que dice viñetas. Mira, ahí está la opción que dice viñetas. Lo despliegas y aquí tienes una serie de viñetas. Puntito, punto blanco, cuadrado. Tienes unos tréboles, unos checks, como tú gustes. Por ejemplo, yo le voy a poner checks. Ahí está. Le voy a poner los checks. A ver, vamos a ver. Vamos a poner los checks. Porque parece que esto funciona así. A ver. Tengo que escribir uno nada más. Cuando le doy enter recién me muestra el otro. A ver. Ay, no. ¿Por qué está así? A ver. O sea. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Ahora sí. No escribimos nada. No escribimos nada. Ponemos esto que está aquí. Viñetas. Sin escribir nada. Y ahora sí, creo, recién podemos escribir. Microsoft Word. Micro. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué está así? Muy interesante. Qué raro. Microsoft Word. Microsoft Excel. Y Microsoft PowerPoint. Pero no me aparecen las tres viñetas. Muy raro. Qué raro. A ver cómo acá aparece. Vamos a ver. Creo que es por el título. Como es un solo texto. Vamos a borrar este acá. Le vamos a poner. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí. Microsoft Word. Ahí está. Es por el tema del título, estimados. ¿Sí? Es por el tema del título. No tiene que ser en título. Ojo. Si es en título, no van a funcionar las viñetas. Tiene que ser en subtítulo. Entonces, vas a dirigirte a subtítulo y ahí empiezas a escribir. Y vas a poner Microsoft PowerPoint. Listo. Ya está. Ya está. Ya tienes los tres en el título. Listo. Ahí está. Ve las viñetas. Esas son las famosas viñetas. Ahora, te voy a enseñar un truco que te va a ayudar bastante. Bastante. ¿Qué pasa, estimados participantes? Entonces, ¿qué pasa si yo me confundí el orden? ¿Qué pasa? O sea, imagínate. Yo me equivoqué el orden. Terrible. Profesor, este Microsoft Excel debía estar en el primer lugar. Pero está en el segundo lugar. Y este Word debe estar al revés. Uy, voy a tener que borrar y voy a tener que volver a escribir. No. No, no, no. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a seleccionar, vas a seleccionar lo que tú quieras, lo que, el texto que quieras mover. O sea, que, por ejemplo, este texto yo quiero moverlo arriba. Pero tienes que sombrearlo. Tienes que seleccionar. O sea, lo sombreas. Le das una sombreada. Ahí lo selecciono, le doy una sombreada. Entonces, ese texto yo quiero cambiarle de orden. Automático. O sea, no estar moviendo, volviendo a escribir, borrando. No, no, no. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero automático cambiarle el orden. Repito. Simplemente lo bordeas. O sea, le das, le bordeas. O lo seleccionas. Le haces una sombra al texto. O lo seleccionas. De esa manera así. Vas a seleccionar todo el texto. Vas a digitar o vas a teclear, control, shift, flecha para arriba. Ahora, tú te preguntarás, profesor, pero ¿dónde está el shift? Nunca lo ubico el shift. Muy bien. Voy a escribirte las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Control. Control. Más shift, que es una flechita, que es una flecha. Voy a esto. Esta flecha es el shift. Y más el cursor. Ya sea para arriba o para abajo. Listo. Entonces, esas opciones, por favor. Entonces, selecciono, bordeo el texto. Control, shift, flecha para arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Existe esa opción? ¿Hay una opción? A ver, vamos a ver. Esa es para mover. A ver, a ver, a ver, un momento. Algo está pasando. Vamos a ver. Bordeo. Por shift, flecha para arriba. No, a ver. Vamos a buscar una opción. Pero, había un truquito. Esas opciones eran. A ver, ¿por qué no está funcionando? Vamos a ver. Un minuto, por favor. Vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué no está funcionando? Quizás es una tecla adicional. O quizás es otro shift. Hay otro shift que existe. Un momento. Ahorita lo vemos. Y lo solucionamos. Ya, ya. Un momento. Ya. 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 Es shift, alt, estimados. Estaba confundiendo la tecla. Es shift y alt. No es shift, control. Es shift y alt. Y las direccionales. Entonces, repito. Sombreas el texto. Voy a escribírtelo. Shift, que es la tecla. Hay una tecla shift. Ahorita te voy a explicar cuál es. Si es que todavía no lo ubicas. Shift. La flechita. Más alt. 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 De tu teclado. Y más las direccionales. Direccionales. Ahorita te voy a señalar. Con un teclado. Entonces, vamos a abrir una nueva pestaña. Ahorita vamos a abrir una nueva pestaña. Teclado. Ahí está el teclado. Listo. A ver. Un teclado que se pueda ver. Ya. Teclado de computador. Ahorita te lo voy a señalar. Con mi opción. Ahí está. ¿Ve? Pero tiene que ser. Ahí está. Listo. Ahí está el teclado. Entonces. Vas a seleccionar. A ver. Vamos a reducir un poco el tamaño. Voy a bordearlo. Shift. Este es el Shift. Mira. Alt. Y. Cualquiera de las direccionales. Listo. Ahí está. Entonces. Shift. Alt. Cualquiera de las direccionales. Para arriba o para abajo. Ahí está. Esas son las teclas del teclado. Que tienes que hacer. Para que te funcione el truco. Entonces. Yo lo voy a hacer. Selecciono. Tecleo. Shift. Alt. Flecha para arriba. Mira. Automático cambia el orden. ¿Ve? Cambia el orden. Entonces. Ya no hay la necesidad. De estar borrando todo. Si es que me confundí de orden. Entonces. Mira. Si yo. Si yo mantengo presionado. Y lo pongo. Flecha para abajo. Nuevamente. Vuelve al otro. Igualito. Sucede. Por ejemplo. Yo quiero llevar el Excel. En tercer lugar. Igualito. Shift. Alt. Flecha para abajo. Y automático cambia. Ve el orden. De las viñetas. Entonces. Por ejemplo. El Word. Ahora. Quiero llevarlo hacia arriba. O en primer lugar. Igualito. Selecciono el Word. Lo selecciono. Shift. Alt. Flecha para abajo. Y automático. Ve. Ya no hay la necesidad. De start y cosa. Borrando todo. Y volviendo a escribir. Es mucho apagón. Entonces. Ese es el truco. Estimados participantes. Con el tema de las viñetas. Que te quería enseñar. Muy bien. Y para terminar la clase. El día de hoy. Vamos a hablar. Del diseño. Vamos a darle fondo. O vamos a escoger un diseño. Para nuestras diapositivas. Entonces. Ahorita. La diapositiva está sin diseño. O sea. Está con diseño en blanco. Ahora. Tú te preguntarás. Pero profesor. ¿Cómo yo le doy un diseño? Porque este blanco no me gusta. Muy bien. Vas a irte. A la opción. Que dice diseño. O la pestaña. Diseño. Y ahí vas a encontrar. Mira. Ahí vas a encontrar. Montón de diseños. Que tú puedes darle a tu presentación. Por ejemplo. Mira. Yo le voy a dar este. Y automáticamente cambia. ¿Ve? El diseño. De mi presentación. Igualito. Yo selecciono el siguiente. Faceta. Cambia. ¿Ve? Cambia. Ahora. Yo selecciono el tema. Integral. Cambia. ¿Ve? Cambia todo. Igualito. Yo selecciono el tema. ¿Cómo se llama este tema? Este tema. Este se llama. Ion. Cambia. Ion. Profesor. Yo quiero el tema orgánico. Muy bien. Ese es el tema orgánico. ¿Ve? Ahí para que le pongas tu título. Y la siguiente es como la presentación. Listo. Ahí está para cambiarle el diseño a la diapositiva. Ya sea para la portada, para lo que conté. Ahora. Punto aparte. Punto aparte. Es lo que te voy a enseñar. Tú me dirás. Profesor. Pero yo quiero solamente una diapositiva. Pintarle todo de negro. Ah. Muy bien. ¿Cómo hago, profesor? Para pintarle. Para rellenarlo de negro. El fondo. Perfecto. Lo que vas a hacer. Es simplemente seleccionar. La diapositiva. Vas a seleccionar. Solamente una diapositiva. Porque si tú vas aquí. En los temas. Todas las diapositivas se modifican. No es uno por uno. Ojo. Mucho cuidado. Y vas a irte a dar formato al fondo. Entonces. Selecciono la diapositiva. Me voy a diseño. Y le pongo. Dar formato al fondo. Que se encuentra en el grupo personalizado. Quizás en algunas versiones esté con otro nombre. Pero en mi caso está en grupo personalizado. Y aquí le pones. Dar formato al fondo. Y cuando tú pones eso. Vas a encontrar. Cuatro tipos de rellenos. Que tú puedes darle a tu diapositiva. Existen cuatro tipos de relleno. Y de manera rápida. Te voy a explicar. Esos cuatro tipos de relleno. ¿Cuáles son? El primero es el relleno solo. Su mismo nombre lo dice. Le voy a dar un solo color. Por ejemplo. Yo quiero color negro. Muy bien. Donde dice color. Le cambio el color. A mi diapositiva. El fondo de mi diapositiva. Le cambio. Y solo le estoy cambiando a la primera diapositiva. Que es la que estoy seleccionando. Ah, profesor. Yo no quiero fondo. Yo quiero un fondo celestito. Muy bien. Lo cambio. Y el resto queda en blanco. No modifica. Ahora. Esa es la primera opción. De darle un color sólido. Sólido. O sea. Color sólido. Ahora, profesor. Pero yo quiero un degradado. O sea. Yo quiero que una parte blanquita. Y al medio se forme como un blanquito. Muy bien. Para eso existe el relleno degradado. Entonces, mira. Aquí vas a poner opción relleno degradado. Y aquí hay varias opciones para el relleno. Entonces, por ejemplo. Aquí, mira. Tenemos estas opciones. De manera predeterminada. Mira. Cómo varía. Cómo varía el degradado. Esto puedes usarlo. Si es que tú deseas. El relleno degradado. Le puedes cambiar el tipo. Este es el lineal. Este es el radial. Este es el rectangular. Este es el ruta. Y este es el sombra. Mira. Cómo cambia. Cómo le da vida a tu presentación. Eso es relleno degradado. Inclusive aquí puedes cambiar tú los colores. Aquí le das doble clic. Le das un doble clic. Y cambias el color. En cada puntito. Le cambias el color. Por ejemplo. Yo quiero un negro con amarillo. Muy bien. Ahí le cambias el negro. Aquí le pones un naranja. Ahí ve. Cambia todo. Así le vas a dar vida a tu presentación. Con el degradado. Y ahí ya lo trabajas. Ahí lo puedes ver. Ahora, profesor. Pero yo quiero una imagen de fondo. Una imagen. Yo quiero. Yo no quiero color. No, no me gusta. Quiero una imagen. Muy bien. Para eso existe un relleno con imagen o texto. Cuando yo selecciono, automáticamente aparece una textura. Aparece una madera. Parece triple. Mira. Parece fondo de triple. Profesor, pero la textura yo la puedo cambiar. Sí, mira. Existen maneras de cambiar la textura. Puede ser este pescadito. Mira. Ahí está un fondito bacán de textura. Pero no me gusta. Quiero una imagen. Para poner una imagen, vas a irte a insertar. Vas a irte a insertar. Y buscas desde un archivo. Entonces, tú buscas una imagen de tu computadora. Por ejemplo, voy a buscar una yo. Vamos a ver qué hay en mi computadora. A veces no tengo imágenes. Vamos a ver qué existe en mi computadora. Ahora vamos a buscar. Ahora vamos a poner una imagen. A ver. Ya este. Ya este, por ejemplo, quiero, profesor de fondo. O este. Ya muy bien. Seleccionas la imagen. Pones insertar. Y se inserta la imagen. Ahorita se va a insertar. Ahí está. Mira. Y ahí insertó la imagen. Como fondo. Ahí está la imagen de fondo. Listo. Ahora. Pero no me gusta, profesor, la imagen de fondo. Quiero una trama. Muy bien. La última opción es trama. Mira. Ahí puedes darle ese fondito de trama. Que tanto deseas. Listo. Entonces, eso es aplicable para cada diapositivo. O sea, cada diapositivo es independiente. Si tú quieres trabajarlo de manera independiente, lo puedes hacer con esta opción. De dar formato al fondo. Entonces, repito. Lo que tú hagas en una diapositiva no se va a modificar, no se va a afectar en el resto. Pero si tú haces con aquí, con los temas, eso sí es aplicable para todo. Mira, cómo varía en todo, ¿eh? Cómo varía en todo. Esa es la gran diferencia que hay que saber diferenciar entre dar formato al fondo y escoger un diseño para tu presentación. Listo, estimados participantes. Eso sería todo por el día de hoy con la clase número 7 del curso de Ofimática Profesional Nivel Básico. Esperando que la clase haya sido de su completo y total agrado. En la siguiente sesión y la del día sábado estamos creando una pequeña presentación. donde vamos a añadir imágenes, algunas formas y algunos truquitos adicionales, les voy a ir dando. Eso sería todo de mi parte. Un gusto. Muy buenas noches. Cuídense. Y nos vemos el día jueves y el día sábado para terminar el curso de Ofimática Profesional Nivel Básico. Adelante, estimado Carlos. Le voy a dar el pase para que pueda continuar y dar algunos comunicados que hay que brindar. Muy buenas noches. Cuídense. Hasta el día jueves. Muy agradecido, estimado docente, por la disertación el día de hoy. Como han visto, ha sido un tema muy interesantísimo con respecto a PowerPoint. Y comentarles que está revisando sus tareas. Todavía hay unos temas pendientes. Todavía puedo revisar. No sé si es que la mayoría ha estado haciendo su tarea. Porque en el reto número 2 he visto que todavía no han podido, digamos, subir. Tengo pocas personas que han subido.